La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la. Dame, 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 te arrebataré con bumos y todo lo que ofreces, pero de mí no esperes nada, nada, nada. Indiferencia, nada, nada, nada. De mí no esperes nada. Piraña, te comes la vida. La tierra sangra. Tú metes tu dedo en la herida y mueres de risada. Piraña, te comes la vida. Abres la herida. Dame, dame, dame. Dame aire, dame agua. Lléname de vida. Pero a mí no me pidas nada, nada, nada. Indiferencia. Nada, nada, nada. A mí no me pidas nada. La, 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 la. La, 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 la. Piraña, te comes la vida. La tierra sangra. Tú metes tu dedo en la herida y mueres de risada. Piraña, te comes la vida. Abres la herida. Abres la herida. Te daré de mi sangre mi tiempo y mi amor pa' sanarte del daño hecho. Te daré de mi sangre mi tiempo y mi amor pa' sanarte del daño hecho. Por la piraña que se come la vida y de que sangra. Pero metes tu dedo en la herida y mueres de risada. Piraña, te comes la vida. Piraña, te comes la vida. Abres la herida. Nada, nada, nada. De mí no esperes nada. Nada, nada, nada. De mí no mereces nada. Nada, nada, nada. A mí no me pidas nada. Nada, nada, nada. De mí no mereces nada. De mí no esperes nada. A mí no me pidas nada. De mí no mereces nada.